Si Colombia cambia, cambia América Latina y eso lo vamos a lograr con esta reforma agraria integral, incluyente, que le volvamos la dignidad al campesino. En la clínica Erasmo de Valledupar falleció el precandidato a la gobernación del Cesar, John Flores. El cadáver fue trasladado hasta las instalaciones de medicina legal y ciencias forenses, donde determinarán las verdaderas causas de la muerte. Un infarto fulminante, pero para efectos de pronto de descartar cualquier circunstancia y tener claridad y tener un parte de que las cosas se hicieron en términos legales, se trae el cuerpo acá a medicina legal. Cabe resaltar que John Flores participó horas antes de su deceso en la manifestación a favor de las reformas del presidente Gustavo Petro. Si él, la actividad proselitista que hizo ayer, posteriormente hizo el acompañamiento a la convocatoria de paro que había y después se trasladó hasta la casa donde estaba con su mamá y ahí comenzaron las dolencias, el vómito y después fue trasladado a la clínica Erasmo. No tenía ninguna patología anterior a eso, sino después de la manifestación se la trasladó a la casa y aparecieron los síntomas. No, esperando que las autoridades competentes esclarezcan las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que sucedieron los hechos para descartar cualquier posibilidad de que más terceros hayan incidido en la muerte de él. Los padres hicieron una convocatoria para trasladar hasta el corregimiento de Rincón Hondo porque él había nacido allá.